Economía en Compañía. Dos y cuarenta y dos minutos de la tarde. Seguimos en Compañía por la señal de éxitos. Noventa y tres punto uno sonidos en primera fila. Hace poco el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación anual de hasta un millón por ciento para Venezuela. Obviamente esta cifra no es fácil. De digerir, pero lo que sí es cierto es que se siente en cada uno de los ámbitos de la vida de los ciudadanos de este país. Y para conversar un poco cómo la hiperinflación afecta al ciudadano en cada una de sus facetas en la línea telefónica, tenemos a Orlando Zamora. Él es licenciado en Administración, analista financiero con más de 26 años de experiencia. en el BCB y desempeñó el cargo de jefe de división de riesgo cambiario. ha escrito este interesante artículo que se llama La hiperinflación de Nicolás Maduro le cambió la vida. A la gente, Orlando, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia y muy agradecido. El tema económico, mucha gente dice no entenderlo, no digerirlo, pero eso no los deja exentos de que sean afectados por la hiperinflación que estamos viviendo, Orlando. Desde las cosas más simples hasta las más complicadas, uno puede ver cómo se está deteriorando la calidad de vida del venezolano. Y eso es parte de lo que reflejas en este artículo, ¿no? Sí, correcto. Más allá de la explicación de fondo, que la tiene, por supuesto, tiene que ver con una emisión inusitada de dinero que no fue respaldado por producción ni por entrada de divisas. Ya hoy se contabilizan dos villardos de bolívares. Una cifra monstruosa, difícil de imaginar, ¿no? Luego la caída de la producción de PDV, factores como los desequilibrios en las cuentas externas. Pero más allá de esas explicaciones de fondo, la hiperinflación se refleja de una manera dramática sobre cualquiera de los ciudadanos, aún los ciudadanos más humildes. Lo notamos desde nuestro trabajo, por ejemplo, que nuestro salario, nuestras prestaciones sociales, nuestras cajas de ahorro, nuestros fideicomisos, prácticamente ya no tienen valor porque fueron recursos que la inflación se los comió, ¿no? Y el acceso al trabajo es una enorme dificultad con problemas de transporte. Se pudiera pensar que estas cosas no todas están relacionadas con la hiperinflación, pero en el fondo sí lo es. Porque la inflación produce un descalabro en los servicios públicos porque el Estado necesita vehículos para recoger la basura, necesita sistemas para el gas, necesita sobre todo el fenómeno eléctrico que evidentemente hubo una inversión que no se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo el ciudadano simple nota todos esos factores de fondo? Bueno, lo nota primero en el desorden de los precios, ya los precios escaparon a poco control. Lo nota porque tiene que hacer unos sacrificios muy grandes en su hogar. Muchos tienen que usar una máquina para fijarse, por ejemplo. Otros tienen que usar la ropa de los hijos o viceversa, los hijos de los padres. Eliminan el cine, eliminan consumos. Los condominios desbordan. Las cantidades que se pagan no pueden cubrir los gastos ordinarios del condominio. Las cotas extraordinarias desbordan. Los problemas de la AMPA que se desborda también por los problemas de la pérdida de valor aquisitivo. Se apoderan de bombillos. Los condominios tienen entonces que retirar alguno de los bombillos. Los costos son tan elevados. Y la inflación te pega en todo. Te pega en la vida cotidiana. Te pega en los servicios públicos. En el hogar. Todo el sacrificio que la gente lentamente nota cómo deja de hacer cosas. Cómo la calidad de su vida va cambiando. Sí. Es un drama. Estamos conversando con Orlando Zamora, licenciado en administración. Desempeñó el cargo de jefe de división de riesgo cambiario. Más de 26 años de experiencia como analista financiero en el BCB. Ya estamos en hiperinflación, Orlando. La gente, cómo se puede hacer, porque ya lo que tienes es que tomar medidas de ataque, de choque, ya no puedes prevenir. Estás montado en la ola. Pero, ¿cómo hacer para intentar sobrevivir a una situación que es tan dramática? Bueno, mira, los factores de la hiperinflación, el ciudadano lamentablemente no puede hacer nada. Tiene que corregir sus hábitos, sacrificar, perder calidad de vida, aprender a utilizar los menos recursos posibles, a no endeudarse. De hecho, la tarjeta de crédito no sirve de endeudarse. Los bancos no hacen préstamos tan elevados. El problema de la inflación depende y está en las manos del Estado. Es decir, no hay otro factor distinto que pueda hacer algo por la inflación. La hiperinflación es un fenómeno que se combate en el corto plazo, siempre y cuando se tomen medidas drásticas, urgentes para pararla. Tal es como dar confianza, parar esa edición desbordada de dinero del Banco Central. Mucha gente no sabe que todas estas obras de remodelación de cera, todos estos pagos de bonos mensuales, todo eso es dinero que día a día se fabrica en un sistema digital que la gente no lo ve, que es en los ductos de los bancos, donde el Banco Central tiene una enorme responsabilidad. Es bueno que la gente sepa que cada vez que el Banco Central crea un millón de bolívares inorgánicos, este millón al pasar a los bancos se multiplica, porque los bancos reciben esos depósitos, conceden nuevos créditos. Si las personas depositan ese dinero en otro banco se multiplica. Entonces es un sinfín de reproducción de dinero, que es lo primero que hay que detener. Dar al Banco Central la autonomía, la independencia, despartidizarlo, despolitizarlo, y en la parte cambiaria, fíjate que el Estado está comprendiendo que tiene que flexibilizar, pero no se atreve a eliminar el control de cámaras. Eso te iba a preguntar, Orlando, porque en este Congreso del PSV hay muchas voces que están hablando de flexibilización, de eliminación de controles, de tomar medidas. Eso parecía imposible, incluso en épocas electorales muy cercanas, en donde personeros del gobierno decían que ellos no podían eliminar el control porque perdían el control político. Claro, lo están haciendo a su pesar porque ya no tienen salida. Fíjate que el ingreso de PDVSA debe estar muy por debajo de los 15 mil millones al año, puede estar mucho menor a eso. La producción de PDVSA está sobre 1.300.000 barriles diarios, parte de ella ya está comprometida. Es decir, mira, la sequía de dólares es tan grande como cuando no llueve. Es decir, y ese fenómeno se mantiene por el desorden interno, los problemas técnicos de PDVSA. Y el Estado, al final, tiene que aceptar que el tipo de cambio tiene que ser libre. Pero hay una cosa que se aclara. Para que el tipo de cambio funcione, los mercados tienen que abrirse a todos, a los sectores privados, a los inversionistas extranjeros, y el Estado dejar de actuar en ese mercado. Que el precio lo fijen todos los agentes económicos con libertad. Es la única manera de garantizar que vengan capitales externos, que reclamarán un alto valor en los primeros tiempos para restablecer la normalidad económica. Pero es necesario, y el Estado lo ha comprendido, ya el Estado venezolano no maneja dólares. Cuando el presidente dice en la locución, se acabó el rentismo, se acabó la era petrolera, es un reconocimiento. Claro, en el fondo eso no es verdad, porque si se reorganizara la industria petrolera, tú pudieras relanzar el país con una industria más reducida, sin la cantidad de empleados y desbarajos administrativos que tiene. Pero, tomando la palabra del presidente, realmente Venezuela, paradójicamente, está en una etapa casi post-petroleras. Es decir, lo mejor del petróleo quedó atrás. Eso no significa que no podamos en un futuro inmediato rescatarlo. Por lo tanto, los dólares van a venir del exterior. Los dólares van a venir de los venezolanos que los tienen fuera de Venezuela y de todo aquel que esté dispuesto a invertir. Pero hay que darle seguridad jurídica, hay que darle estabilidad y garantizarle el precio para que ellos puedan repatriar esa inversión, sus capitales, y eso solo es con un mercado libre. Y esa medida no se va a tomar. Ellos están tratando de crear un esquema mágico falso donde va a ocurrir lo siguiente. Un petróleo soporta al petróleo. El petróleo soporta al bolívar. Eso no tiene ni pies ni cabeza técnicas ni financieramente. El bolívar lo soporta si tiene dólares. Oro negociable. El oro no es negociable, es de segundo nivel. Es reserva no operativa. Por lo tanto, el país está en unas circunstancias muy difíciles que dependerá de la inversión privada, de factores internacionales, inversionistas y la ayuda de animos internacionales. Ya es impostergable. Tienen que venir el FMI, tienen que venir bancos transnacionales que hagan la inversión en infraestructura necesaria para traer divisas. El Estado debe comprender de que debe soltar el tipo de cano. Así es. Orlando, nosotros muy agradecidos de estos minutos, de tu opinión tan profesional y con tanta experiencia, basada en tanta experiencia. La gente que quiera conocer un poquito más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede ser, Orlando? Bueno, mira, en Cefina está mi página. Yo he escrito mucho una página con zapatos. Esa es la semana. Hago resúmenes. Y, bueno, mira, mi cuenta es cefinas.com. Y el libro, bueno, lamentablemente se agotó. Es un libro que hace un resumen de todo este proceso, cómo llegamos a él. Y, bueno, siempre por estas vías, por la prensa, estamos siempre dispuestos a ayudar. Así es. Orlando, una vez más agradecidos. Una feliz tarde. Muy agradecido y a la orden siempre. Era Orlando Zamora, licenciado en Administración, analista financiero con 26 años de experiencia en el Banco Central de Venezuela. Desenvió el cargo de jefe de división de riesgo cambiario. Conversando acerca de este artículo tan interesante que ha escrito para con Zapata, la hiperinflación de Nicolás Maduro, le cambió la vida a la gente.